Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Okan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, estaros al loro hoy porque hoy vamos a subir unos cuantos videos Hablando de la diferente información que ha llegado tanto a la versión japonesa Como a la versión global Sobre las cositas de la celebración de los 250 millones de descargas Vale, así que nada chavales, ya sabéis, dejad un like ahí y una suscripción Si queréis estar al loro de todo lo que va a pasar Y bueno, como ya sabéis, mañana empieza la celebración de las 250 millones de descargas Vale, mañana empieza, empieza toda la historia Mañana cuando nos despertemos tendremos ya toda la información En plan toda, 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 como va a consistir toda la celebración Etcétera, etcétera, etcétera Pero una cosita que se nos ha filtrado Han sido los banners de el día 31 Y bueno, los banners del día 31 Ya sabéis que será un banner con Goku Y un banner con Freezer Pues esos banners, la verdad, es que son los putos banners más rotos de la historia Aquí mismo estáis viendo el banner Que va a ser de Goku Deciros que este banner es para la japonesa Pero lo más seguro que no cambia en absolutamente nada Salvo este Vegetta que estáis viendo aquí, vale Salvo este Vegetta Que lo más seguro que nos lo cambien por algún otro personaje, vale Que entonces será ahí cuando vayamos a mirar Vamos a hacer una comparativa de qué nos pueden poner y qué no Pero como estáis viendo, vale Tenemos aquí al Goku en base Que será el de las transformaciones Tendremos aquí a un Goku Kaioken Que ya lo sabíamos que sería una carta nueva Tendríamos aquí en la versión japonesa A Vegetta Blue Evolution Tendríamos también por aquí A Vegito Blue Tech Ojito, vale Que vuelve muy pronto a la global Yo creo que no debería haber ningún tipo de cambio dentro de la global Para esto, pero bueno Luego también tendremos por aquí al Goku Migate, vale Al Ultra Instinct también por aquí También tendríamos por aquí al Goku Super Saiyan 3 Tech Y luego también tendríamos aquí al Goku Blue Kaioken, vale Primero vamos a hablar de este banner Que deciros que es el mejor banner yo creo de la puta historia del Dokkan Hasta el día de hoy, vale Igualmente si a nosotros nos quitan a Vegetta Blue Y nos ponen otro líder de categoría Va a ser una puta sacada de rabo, vale O sea es los mejores banners que yo he visto hasta el momento Vamos a hablar ahora un poquito del banner de Freezer Y luego vamos a ver qué nos pueden quitar y qué nos pueden poner de todo esto, vale Y continuamos para Bingo Tenemos aquí el banner de Freezer Como ya sabéis tenemos a Freezer que es el de las transformaciones, el que llega hasta Golden Freezer Luego tendríamos aquí un Freezer Final Form que será el Freezer el nuevo, vale Que tendrá a Dokkan y todo el rollo Luego tendríamos por aquí a Turles que yo creo que Turles no estará en este banner Tendríamos a Goku Black Rosé, vale Una sacada de rabo increíble Luego tendríamos por aquí también a Golden Freezer Ángel Que está bastante bien Luego tendríamos por aquí a Cooler que nos la acaban de poner Cosa que me parecería un poquito rara, vale Que nos pusiesen al de esto Y luego tendríamos aquí a Golden Freezer, vale Como veis el banner de los villanos está un poco desinflado Pero bueno, vamos a hablar un poquito primero del banner de Goku, vale Como bien sabéis este Golden Freezer va a decir Este Vegetta Blue Evolution nosotros no lo tenemos en la global Por lo tanto, lo que yo pienso que lo van a hacer, lo van a cambiar por O bien Bardock Super Saiyan 3 O si no, Gohan Ultimate, vale El por qué creo que van a hacer esto Porque no creo que nos vayan a dejar sin un líder de categoría O en plan, sin dos líderes de categoría en este caso Dentro del banner Y lo que veo más lógico Ya que no hay ningún otro Goku así bastante poderoso Al menos que ahora mismo yo recuerde Fuera lógico sería cambiarlo por alguno de los líderes de categoría Que ya han salido hace tiempo Y que no nos han vuelto a poner Como sería este Super Saiyan 3 Bardock Que a mí me iría de perlas que saliese la verdad Ya sabéis, el líder de la categoría Super Saiyan 3 Ki más 3 ataque a vida más 130% Ataque y defensa más 170% O si no, a los Super Ink Ki más 3 ataque y defensa más 90% Con su Super Ataque causa un immense damage al enemigo Y tiene un medio chance de sellar el Super Ataque Y luego su pasiva es Ataque y Defensa más 100% Cuando tira un Super Ataque Ojito con eso, vale Y además luego a todos los Super Aliados A ataque más 40% Cuando la vida es 70% o por debajo Tiene el link de Super Saiyan Spirit Fighter, Sobrina Flash Prepare for Battle Limit Breaking Form First Awakened Y First Battle Y entre las categorías de Super Saiyan 3 Resurrector Warriors Y Pure Saiyan, vale Sus stats es una puta locura Su Super Ataque es semi-farmeable, vale Ya sabéis, supongo que si nos ponen aquí A Bardock Super Saiyan 3 Pues tendremos al Bardock Super Saiyan como SR Yo creo que será que nos pondrán a ese seguramente Como SR del Banner y algún otro más Pero bueno, yo creo que este sería para mí Para mí el cambio más lógico en la global Y luego si no nos pusiesen a este Yo creo que nos pondrían aquí a Ultimate Gohan, vale Nos pondrían aquí Ultimate Gohan Que es el líder de la categoría de Hybrid Saiyan Ki más 3 ataque, ataque, eh, perdón Vida y Defensa más 170% Y ataque más 130% Se bufa el ataque, eh, cada vez que tira un Super Ataque Que causa un immense damage al enemigo Y su pasiva es ataque más 120% Y un medio chance de que, eh, se active la Guardia Durante, eh, o sea, a todos Un medio chance de que se active la Guardia En, contra todos los ataques, vale Y además Eh, lo que hace Defensa más 50% A todos los aliados Super O sea, es un personaje muy, muy, muy tanque Que tiene un medio chance de que todos Tengan la Guardia levantada Que os va a venir genial Y bueno, su Link Skills es donde más flaquea, vale All in the Family De Saiyan Lineage Zeta Fighters Sin Fighters Shocking Speed Power Beast of my God Y First Battle Y entra en la categoría de Hybrid Saiyan Y Majin Buu También tiene el Super Ataque Farmeable Con este Gohan Del evento Donde se le farmea el Super Ataque Tanto al Ultra Instinct Y al Golden Freezer Vale, estas para mí Serían las dos Los dos intercambios Que podrían haber En este banner Por este Vegetta Vale, igualmente Si nos meten Tanto a Bardos Super Saiyan 3 Como a Gohan Realmente el banner No tenemos absolutamente Nada que envidiar a la japonesa Porque el banner Se quedaría exactamente Igual, vale Es una putada Que no tengamos ya Al Vegetta Blue Pero Yo creo que Si hacen un cambio De esto, vale Si hacen un cambio De esto Sería por Por los dos Que os he comentado Vale Y ahora vamos a continuar Con este banner De aquí Que tendríamos A Turles Y no sé si quitarían A Cooler O a Bueno, es que Golden Freezer No lo van a quitar Eso ya lo aseguro Pero no sé Si nos quitan A Turles La verdad Porque sería lo más lógico Al menos yo no lo vería Nada lógico Si Si cuando metemos A Turles Vale O sea A Turles Lo acabamos de tener Perdón, me estoy tropezando Si a Turles Lo acabamos de tener Vale Que nos lo volvieran a poner No, sería un pedazo De baiteo Y una jugada rastrera De Bandai Muy, muy, muy Increíble Y yo creo Que en este banner Si que vamos a quedar Bastante empeorada Vale, el banner va a quedar Bastante flojillo Y yo creo que el cambio Lógico por él Sería Super Saiyan 3 Broly Creo que sería El cambio más Indicado Para él No el mejor Vale No el mejor Pero yo diría Que no Que no hay No podría meter Otra cosa que esté Como más o menos A la altura Vamos a mirar Vale, por si me he dejado Alguna cosilla Todo lo que son Las categorías Para poder ver Que no hay ningún Villano más Líder de categoría Que nos puedan poner Y tal Vamos a ver Category list Tenemos los androides Que no lo tenemos Full power tampoco Fusion No lo van a poner ahí Porque el banner Va a ser todo de villanos Future Saga tampoco Giant Form No creo que nos vayan a poner A Tapión Dinju Form nada Y Bridge Saga tampoco Tampoco Majin Buu Saga Tampoco hay Líder extreme Movie Boss Ese es el único Vale Planet Names Saga Nada Potara nada Pure Saiyan Nada Realm of Gods Absolutamente nada Resurrected Warriors Que ya lo tenemos En el banner Y eso no creo Que lo vayan a tocar Shadow Dragon Saga Vale, quizás si Nos podrían poner A Omega Shenron Pero bueno Yo creo que si Mira, también Omega Shenron Que me he colado antes Y no lo he puesto Pero quizás Omega Shenron Sería el cambio Más adecuado Para que al menos Nos quedásemos Con dos líderes De categoría Dentro De La de esto Vale Y no creo que vayan A poner a Jiren Porque Jiren Es super Pero bueno Que quizás también Se sacan la polla Y meten a Jiren ¿No? O sea Vamos a mirar En plan Bueno, ahora que Ahora que lo he pensado Mejor Vale, yo creo que si Que el cambio más indicado Por Turles Sería un A Shenron Aunque lo hemos tenido Hace poquito Pero bueno Ya sabes Líder de categoría De Shadow Dragon Saga Ki más 3 Ataque y defensa Más 150% O si no Los físicos Ki más 3 Ataque y defensa Más 50% Cams un immense Damage al enemigo Y hace un greatly Lowest Defense Y su pasiva Es ataque más 120% Y a todos los enemigos Ataque y defensa Menos 20% Y además Tira un ataque adicional Con un chance De que se convierta En un super ataque Está muy bien Brutal Beatdown Como Lynx Viva Bosses Shock and Speed GT Fear and Fate Shadow Dragons Y Fear Battle Es una unidad top La verdad Es una pedazo De unidad top Aunque su categoría No se use mucho Pero Omega Shenron Es una unidad Bastante Bastante top Además Eso también nos facilitaría Aquí el poner El SR Como Sin Shenron Es el AGL Sería una de las posibilidades Y yo creo Que va a ser Lo que al final Va a estar pasando ¿Vale? Porque es que realmente Broly Super Saiyan 3 Si quedaría Bastante Fuera Fuera De tono Y nada chavales Esto es la información Por hoy ¿Vale? Ya os digo Estar a los loros del canal ¿Vale? Suscribiros Para más Vamos a estar sacando Hoy Bastantes vídeos Hablando de toda la información Que están poniendo Y demás ¿Vale? Así que Ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Si sois nuevos Por aquí estáis más Que invitaros a suscribiros Al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Tocan, bate Like ¡Suscríbete al canal!